Bueno, Álex, toca hablar de los nuestros, toca hablar de la selección española y yo creo que deberíamos empezar hablando por el centro del campo, que posiblemente sea uno de los mejores centros del campo del Mundial. Efectivamente, es verdad, ¿no? Oye, Sergio Busquets en contexto de selección española rinde muy bien, parece que el equipo asume que ya no es ese futbolista que pueda mandar tanto en el centro del campo, pero aún así es un hombre importante, lo vimos por ejemplo en la Eurocopa, ¿no? Cómo cambió la dimensión de la selección española una vez estuvo habilitado para jugar. Y luego, ¿qué decir? Pedri y Gabi a priori parten, ¿no? En la delantera para incorporarse en esa posición de interior. Gabi siendo ese futbolista tan intenso en la presión, que va tan arriba y Pedri haciendo generar, ¿no? Juego a la selección española que pueda ser hábil para proporcionarle, ¿no? Otra dimensión al último tercio de España y además también, como lo estamos viendo en el tiempo más reciente, sobre todo en el Barça, sumando gol a su juego. Ya la temporada pasada nos sorprendió desde la llegada de Xavi la capacidad que tuvo para relacionarse con el gol. Mismamente también esta campaña, ¿no? Quizá de una manera no tan agresiva, pero sí siendo útil para su equipo a la hora de llegar, a la hora de asistir, a la hora de ser un futbolista que obviamente es muy importante en la elaboración, pero también en el último tercio. Ya que hablas de gol, también tenemos que hablar del gol de la selección. Parece que Morata es el 9 de Luis Enrique, clarísimamente. ¿Quién crees que lo va a acompañar? Bueno, Morata es el 9 de Luis Enrique, ¿por qué? Porque es muy bueno la presión, ejecuta muy bien la presión. Quizá España no tiene la posibilidad de encontrarle tanto por arriba. Ha tenido momentos, ¿no?, en los que ha estado algo más peleado con el gol dentro del contexto de la selección española. No está siendo una temporada placida para el Atlético de Madrid, tampoco la iba a ser para el bueno de Álvaro Morata, pero sí que estamos viendo, ¿no?, un futbolista que le da mucho a la selección en esa presión, en ese ser un jugador que quizá a la hora de aguantar de espaldas le pueda dar algo más, ¿no?, al equipo de Luis Enrique. Es el único 9-9, ¿no?, que tenemos en la convocatoria. No ha entrado Borja Iglesias, no ha entrado RDT. Obviamente, Yago Aspas tampoco ha terminado, ¿no?, de ingresar en la convocatoria de Luis Enrique. Por lo tanto, a partir de la ausencia de Morata en algún momento, en algún contexto determinado, o la sustitución del propio futbolista del Atlético de Madrid, ahí entran en juego jugadores que habitualmente juegan por fuera, pero que pueden hacerlo también por dentro. Ansufati, Ferran Torres, el caso de Dani Olmo, que lo hemos visto en alguna ocasión con la propia camiseta de la selección jugar ahí. Son distintas oportunidades que se le presentan a la selección de tener más movilidad arriba, pero claro, aquí echamos en falta, ¿no?, un futbolista que históricamente la selección española ha utilizado bastante, ¿no?, que es ese tipo de jugador que pones dentro del área cuando se está desesperando un poco el partido y te puede dar soluciones para aguantar centrales, para buscar ese remate. El que se conoce como el Fernando Llorente de 2010, ¿no?, podría haber sido un José Lu, por ejemplo, ¿no?, pero finalmente Luis Enrique, ya fiel a su estilo, ha decidido optar por estos jugadores. Marco Asensio, que también lo ha probado en la posición de falso 9, Luis Enrique. Bueno, si te parece, vamos de área a área, vámonos con la defensa, muchas dudas, no se sabe cuál será la pareja de centrales titular, no está Íñigo Martínez, ha llevado a Hugo Guillamón, que puede jugar incluso también de pivote. ¿Tú cómo crees que se va a distribuir la defensa de Luis Enrique? Bueno, obviamente yo creo que Erick García Laporte, viendo la convocatoria, me huele que va a ser la pareja de centrales. El tema de Íñigo Martínez a mí me ha sorprendido, es verdad, que no ha sido una temporada fácil para él a nivel de rendimiento, el tema del contrato, el tema del Barça, pero sí que es verdad que era uno de los de Luis Enrique, y se ha terminado cayendo de la convocatoria. Habrá que ver el tema Pau, el tema Erick, el tema Imerick Laporte, es que tiene distintas opciones la selección. Yo creo que Laporte, Erick García, quizá con la entrada de Pau, aunque Pau también está teniendo una temporada quizá con algo de dudas. Hay dos buenas opciones en el lateral derecho, yo creo que ahí no hay dudas. El tema de tener la posibilidad de Carvajal, que siempre, oye, puede aportar algo en campo rival, es un jugador que además es muy intenso, que ha tenido la fortuna de esta temporada no lesionarse de cara a un gran torneo con la selección como le venía ocurriendo últimamente, y luego también la posibilidad de un César Azpilicueta, que oye, rendimiento siempre es central, lateral, como sea, y muy útil también en momentos en los que quizá quiera tener Luis Enrique en salida de balón el lateral algo más hundido para atraer la presión, para que el extremo o bien el interior pueda aprovechar ese espacio y dañar al rival. Y luego, ¿qué decir, no?, del lateral izquierdo, en el que tanto Gallá como Jordi Alba son jugadores que generan mucho a campo abierto, que gana mucho espacio en la selección, muchos metros cuando ellos cogen vuelo, y por lo tanto que pueden ser también importantes. Pues sí, esta es la selección española, la selección de Luis Enrique, que esperemos que llegue lo más lejos posible y que tengamos un Mundial con muchas alegrías. Sobre todo también hay que tener en cuenta, Adri, que, oye, la portería está clara, ¿no?, Unai Simón. La defensa yo creo que puede ir, ¿no?, en Carvajal. Erick García, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Gabi, y luego arriba aparecen los nombres, porque entendemos que Nico, por ejemplo, recurso para cuando partidos se compliquen. Jeremy Pino, recurso para cuando partidos se compliquen. Sarabia, que ha tenido buen rendimiento con la selección, quizá no tanto a nivel de club, pero con la selección da muy buen rendimiento, ¿no?, puede jugar en cualquiera de los dos sectores. Ferran es uno de los goleadores, o el goleador del ciclo Luis Enrique, puede ser un hombre muy importante, ¿no?, en ese sector izquierdo, y luego en el derecho tiene distintas opciones, el bueno de Luis Enrique, ¿no? Por lo tanto, me parece que el once puede estar completo, que quizá podamos echar en falta el tener un interior que pueda llegar a algo más, pero desde luego es una selección que puede competir. Veremos hasta dónde puede llegar. Yo creo que obviamente, ¿no?, después de ser semifinalista de la Eurocopa, finalista de la Nations, clasificarse con holgura para este Mundial, aunque es verdad que con algún que otro sufrimiento hay al final evitable, pero desde luego una selección que puede competir y desde el que lo demostraron, ¿no?, en la Eurocopa parece ser que hay mimbres para que este equipo pueda llegar, oye, una final, oye, una semifinal, y que de nuevo siga Luis Enrique con este buen ciclo. Yo creo que para despedir lo mejor sería que te mojes y me digas hasta dónde crees que puede llegar la selección. El corazón me dice que ojalá, ¿no?, levantemos la segunda Copa del Mundo, pero hay mucha competencia, los cruces pueden ser complicados, o te toca Brasil, estás en un problema, pero hay que ganar a los mejores, ¿no? Yo digo que para mí un buen Mundial de la selección española sería semifinal. Pues que así sea, incluso más allá, y ya veremos qué nos dé para el Mundial.